La voz de la Yeka Dale arranca, cuidado si te me engancha, cara y plancha Sé que tu mamá está ancha como nieve de avalancha Sé que te acuesto a tu jeba, se lo meto y a tu hermana la secuestro Y te fuiste en esa cuando viste que mi propuesta va a tener que darle a pesa O se te explota la cabeza, aderezo, te repito que a tu hermana la secuestro Y a tu jeba se lo meto, así que mejor duca relevo Apuesto que el rap yo me lo llevo, te quito tu cadena y después a ti yo te lo empeño Esto es parte del proceso, libertad pa' los fanpage 7 que están frente A los 357 le digan corra, no hagamos coro con zorra Pa' que no nos peguen con orrea, una pela como en torrea Tú te fuiste en diarrea cuando yo desenfundé Del coro te fuiste a pie porque los tenis te los viste Que tú tienes calle, tú no tienes na' Viólate la jeba, ahora te falta la mamá Te presento Busy Miguero Viólate la jeba, ahora te falta la mamá Que tú tienes calle, tú no tienes na' Viólate la jeba, ahora te falta la mamá Que tú tienes calle, tú no tienes na' El forte y el negro, dos locos, otro un ratatá Que es lo que tú dices, el negro flow de este lado Flow family, la company El forte, la voz de la calle, el pupilo de Flow family también La voz de la calle, hay que ir el forte, los tigres que están y no de naranja Oreja, metrolo, lápiz y yo el 100, bacanísimo Con mi te, oh